Gracias a este caso, también tenemos con nosotros alcalde de Tartan María, Jesús Fuerta, el primer alcalde de nuestra ciudad y a los de la turismo de Jaraí, Juan y Mismar. Jaraí, Mismar, me he sabido mucho. Un poco más, Mismar y Mismar. Bien, entonces, venidito, vamos a hacer un repaso con nosotros también. Bonifatio Sánchez, secretario técnico de León de Cristo de la Vera. La propia edición tenemos que tener unas empresas participando en la cuarta edición de Festival Gastronómico Sensación de Crientón de la Vera. Es un festival cultural, gastronómico y turístico. Queremos unir, en este caso, las fuentes de la Administración de Fulios, que afortunadamente contamos principalmente con la Dirección Federal de Turismo y con los orientamientos, en este caso, del Salto de la Vida, de Jaraí, y también con la Centro de Estudios de Asencia, que nos cede su instalación. En este caso, en este caso, ya tenemos veinte comidas y cenas de demostración. Hemos crecido en seis, siete comidas de cenas, más que el año 2020. Tenemos cincuenta y cinco actividades programadas dentro. Un programa que, como podéis ver, es un programa muy exceso. En todas las jornadas, como bien sabéis ya de otros años, son jornadas astronómicas. Talles de trabajo, con un curso de fotografía, el subcooking, menús de demostraciones, que nos han tenido una gran aceptación, con un curso de fotografía, con un curso de fotografía de datos cortos, degustaciones de sierras y quesos, gustazos de la Vida, que hay en una obra también, visitas culturales, el yuste, cámaras, la la Vida, toda la Vida, y lo como más, la ciencia de la Vida. Yuntas de la Proveza, formación para nuestros chicos, estudiantes de cocina, tanto en la ciencia, con manoveras en otras zonas, fiestas solidarias, con el gesto de la patatera y las vidas solidarias, tapas pimentoneras, con un curso de cocina, que estuvieron con nosotros dos influencers, muy, muy seguidos por YouTube, que son César, César, Luz, y Cenando con Pato. Todos los chicos vinieron a conocer en este caso, invitados por Imentón, en este caso de la China, de sensación de Imentón de la Vera, a visitar y a debutar, en este caso, a primera presencia, que aún no pudimos ir a toda la comarca de la Vida de Véctil, de lo que no es, de las que participan con nosotros, pero ahora mismo están disfrutando de unas tapas, las tapas pimentonas, que se van a poner, de 13 a 18, de la forma de pimentón de la Sinatra, como lo que decía anteriormente, se encerró el pimentón de la Vida. Tienen bases de 100.000 señores cada uno, como tiene el placer. Es lo que hemos pretendido, claro, porque el festival de la Estronómica, que se vaya extendiendo, y que ya los visitantes de fuera, os podrán venir a visitarnos en una crema, pero en 13 a 28, hagamos nuestras actividades, y nos verían que tengan constancia de las ciudades que vamos a celebrar, actividades, en este caso, gastronómicas y culturales. Este festival, por lo cual apareció, se entebra en tres hechos que podemos destacar, ¿no? Por un lado tenemos el festival de la Vera Folg, festival de la Vera Folg, con tres actuaciones, que tendrán lugar en Plasencia, Jarey y Villanova, donde intervendrán grupos de folclores propios de nuestras comarcas de este región, que son Chispa de Plasencia, Jarentino de Jarey de la Vera, y Rondalla de Aldanueva de la Vera. Igualmente, tenemos actividades programadas donde queremos que se conozca lo que es el valor del pimentón de la cocina por parte de nuestros cocineros, que lo tenemos, y muchos, y destacados, y de gran nivel, para que den ese traslado a los nuevos estudiantes de cocina de los institutos, tanto de la Escuela de Hotelería de Mérida como del Instituto de Formación Presural de Plasencia, que conozcan y apliquen el uso del pimentón de la Vera en sus platos gastronómicos. Y, por supuesto, el resto de actividades son dar a conocer lo que es el patrimonio cultural, medioambiental que tenemos, así como todos los recursos gastronómicos que tenemos en nuestra comarca. Como he hecho destacable, hace dos años incluimos la visita del monasterio Ayuste como ente patrimonial por origen del cultivo del pimiento. Este año continuamos con esa visita que ya se ha hecho tradición el jueves, día 25, pero hemos incorporado un uso nuevo que planteamos en su momento al Ayuntamiento de Jarey de la Vera, porque hay que recordar que Jarey de la Vera se hermanó en 2016 con el Ayuntamiento de Benvibre, y el motivo de la conexión era el uso que hace la gente de León del pimentón de la Vera en sus embutidos cálidos. Es típico y tradicional el botillo en la zona del Bielzo, y en homenaje a ese hermanamiento hemos organizado conjuntamente con el hotel de Villasaray una cena del botillo. Hay que decir que el botillo se hace exclusivamente con pimentón de la Vera, al igual que todo el embutido de León, el chorizo característico de la zona de León de Gran Corte. Este año nos hemos animado conjuntamente con el Villasaray, con la colaboración del proyecto de Jarey, a hacer la cena del botillo en Jarey de la Vera. Por supuesto, hemos invitado a las personas de esos territorios que nos van a acompañar, y se han sorprendido de que nos atrevamos a hacer la cena del botillo. Y el tronco dinero de la zona de León de Gran Corte, a acompañarnos para colaborar con el restaurador David del Hotel Villasaray, para que la degustación del botillo sea con todos sus aromas y propiedades propias de la cocina de León. De nuevo, la palabra de Pimentón de la Vera nos une a todos en el proyecto Festival Sensaciones, porque queremos que el Pimentón de la Vera que vertebra un territorio de comarcas geográficas, como nos ha dicho, que están en el barrio Tienda, el Aragón y la tierra de Granadilla, en Brón, porque son zonas tradicionales de cultivo, elaboración y, por supuesto, una gastronomía asociada al primero. Pero llevamos cuatro años trabajando convencidos de que una forma de hacer patria es traer al turista para que disfruten del territorio que tenemos, de la gastronomía que tenemos y de nuestro medio natural que ponemos a su disposición bajo el paraguas del nombre de Pimentón de la Vera.